Porque ustedes saben que además como hace frío, también hay una posibilidad de dormir bien abrigaditos, bien arropaditos. Pero ojo, ojo con el peso que uno pueda tener en la cama al momento de taparse. Claro, porque en este minuto ya estamos en la transición de la frazada a doble frazada, a triple frazada. ¿Cuántas le pongo? ¡Eco! ¿Qué hacemos? Si por eso llegó, ¿sabe qué doctor? Le voy a decir algo. Y en lo personal, yo busco algo más liviano para taparme. De hecho, solamente algo de pluma, porque en algún minuto escuché que si yo dormía con mucho peso, podía despertar cansada. Pero parece que esto tiene que ver con todo lo contrario. Bueno, es muy interesante porque si tú recuerdas, Pri, hace algún tiempo en algunas patologías como trastorno del espectro autista, ¿no es cierto? O otras patologías como síndrome obsesivo, se vio que algo de peso, algo de contención disminuía los síntomas. ¿Se acuerdan de una zoologa norteamericana que trabajó diseñando los sistemas para el ganado? Bueno, ella usaba un sistema de contención que fue la primera pista. Y esto hoy en día se conoce como esta tecnología de contacto profundo y de presión para dormir. La pregunta para comenzar es súper sencilla. ¿A ustedes les gusta harto peso o poco peso en la cama, así como para taparse? ¿Harto, las chicas, harto? ¿Harto peso? ¿Poco? ¿Poco? ¿Poco guantito, Roberto? ¿Poco, dice alguno? ¿Poco peso? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, chiquillo. ¿Arriba? Harto, dice la PAME. ¡Sí, sí! A mí me gusta poco. ¡Uy, pero ahí gana harto! Mira, harto le gusta a la mayoría. Ay, con cuántas frases a jugarme, chiquillo. Mira, mira, ya está tapado. La Lore ya se tapó. Ahí está, ahí está tapado. Pero, ¿quién mejor? ¿Quién será mejor? ¿Ah? ¿Arto peso? Yo prefiero harto peso. ¿Ah? Harto peso. ¿Michel? Yo, mira, yo prefiero un plumón y una... Y una colchita. Yo creo que eso es moderado. No poco. Poco siento que no... Claro, esa es la cuestión, que yo me siento como apotopelado, así que la cuestión no habla es cierto. Yo también. Y yo me tengo que tapar hasta acá. Ahora, pero no se imaginan de cuánto hablamos cuando hablamos de alto peso. ¿Cuánto creen que son esta frazada de deep touch pressure? ¿Ah, deep? ¿Qué? Es expresión de contacto profundo. Ah, mírtele. Ah, no sé. No sé cuánto. Esa onda. Ah, eso. Sí, pues doctor, háblelo en español. Y si no, hacemos un brainstorming. Eso. En un coffee break para que podamos. Para que podamos hablar. ¿Cuánto? ¿De cuánto creen? ¿Gramos, kilos? ¿Cuánto creen? ¿Dormir con cuántos kilos encima? No, no, no. ¿Cuántos pies pesa una? Sí, una de estas. A ver. Tente. ¡Oh! Pero es como el peso completo, Bruno. Tiene completamente arriba el cuerpo. Se distribuye en la cama. Sí, eso. Se distribuye, pero en realidad pesa. Pero qué es claro. Ya, qué exagerado. No, no, sí. Oye, espérate. Esta pesa cinco kilos. Cinco kilos. Oye, esta me gustó. A ver, acuéstate. Acuéstate. A ver, páseselo a la Michelle para que te tome el peso. Mire Michelle. No, ponte ella. Ya. Recíbelo. Mirá el hombro. Oye, sigue pesada. De verdad. De verdad. Ah, te hace no más ejercicio. Eso, no fue. Tíralo, tíralo. Cuidado. No, dale. A ver. A ver, a ver, a ver. Oye, es pesada. Esa es una de las más livianitas. ¿Esta más liviana? Cinco kilos. Como para empezar a entrar en este mundo de la frazada de peso. Doctor, nada personal, pero hoy a la Michelle dormí muy bien. Ya. ¡Chu! A ver. Ya, tú te la guagua. Ven, se distribuye el peso. Qué rico. ¿Te gusta? ¿Qué tal? ¿A ti te gusta con alto peso? ¡Qué rico! Vete. Cinco kilos. Va a dormir el repe. Se nos quedó dormido. ¿Sabes lo que pasa, doctor? Es que yo le voy a decir una cuestión. Cuando uno... Tengo el micrófono en el puesto, ¿no? Sí. ¿Qué quiere poner una...? Levanta, levanta. Eso. Ahí. ¿Sabes lo que pasa es que cuando uno está... Ahora sí. Ahora sí sale. Ahora sí sale. Espérate, espérate. Sí, yo sé, yo sé. Tranquilo, que aquí vienen los chiquillos de audio como... Como si fueran del sábado. No has cachado, ¿no? Un poquito el micrófono y vienen corriendo, pero como... Ya. Lo que pasa es que uno se siente como apretadito, como que uno... Protegido. Claro. Como que uno siente la capa. Es una contención, es como un abrazo. Eso. Como abrazado, como de niño. Como la mamá. Cuando nos sentíamos abrazados y nos tapábamos hasta arribita, así cuando hacía frío. Es eso lo que pretende Mular. Y se distribuye en todo el cuerpo, no es en solo una parte. No, claro. Además que... Además que cuando... Es rico porque me voy para allá así y como que... ¿Te gusta? Como que sigue pesadito así. Como que cuesta moverse. Eso me gusta. Eso sí está... Oye, está rico esto. Ahora, eso se ha estudiado. Esto es canji porque me lo puedo llevar para acá. Ahora, esto estimula la secreción de melatonina. ¿En serio? Y ayuda a tener un sueño mejor, de mejor estructura. Estimula también la secreción de serotonina. Entonces, da una sensación de felicidad. O sea, ¿vamos a dormir felices? Más feliz. Felices y más profundo. Ahora, pero la idea no es partir al tiro poniéndose todo el peso, porque no toda la gente se acostumbra. En el caso de repe, tú te sientes bien así. No estoy feliz. Ya. Si uno no se siente bien con el peso al tiro, a ti, Pri, que te gusta dormir más liviana, partir con la más liviana de estas, la más liviana 5 kilos, en las piernas. Solo en las piernas. Una semana en las piernas. Una semana en las piernas, sin subir. Y después pasará... No, 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 ¿qué estoy haciendo? ¿Qué te va a poner otra? Yo puedo hacer todo el segmento con el doctor aquí, podemos conversar siempre y no. Pero tenemos otra más pesadita. Doctor, pero esto, por ejemplo, para los niños, ¿desde qué edad uno puede usar una frase así? Bueno, esto en segunda infancia. No en niños pequeños, ¿no es cierto? Pero niños de quinto básico, por ejemplo, podrían usar. En ese caso es más cortita. Esta mide dos metros, pero la otra mide un metro ochenta por un metro cuarenta. ¿Y cuánto debe pesar? No es igual para todos los portes. Por ejemplo, repe, esta para comenzar está bien. Después podría incluso subir un poco. ¿Subamos a seis? A ver si tú notas la diferencia. No, espérate. A ver. ¿Esta es la valiana que tenemos acá? ¿Sí, por favor? ¿Sí? Pero tú nos vas diciendo si se... Quírate otro. Esa es de seis kilos. Mira, Michelle. Pero sacamos esta. Estas son seis kilos. Pero espérate, no, si la ponemos en seis. Cuidado con el hombro de la Michelle. Uy, aquí se nota. Sí, se nota la diferencia, ya. Ya sé que la no va a dar. Pero prueba la... Oye, esto, estas frasaditas son de... ¿Por qué no me dan el dato, chica, de quién es? Hipnostile. Hipnostile. Yo también los quiero probar. Ya, doctor, ayúdame a tapar a repetir. Ya. ¿Lo quiero doblar? Oye, me acuerdo cuando mi mamá me hacía en la cama conmigo dentro. Mi amor, yo pico que yo no estaba enfermo. ¿Cómo te vas a hacer la cama? No, porque yo no estaba enfermo. Y de repente... ¿Te corres un poquito para allá? Claro, y después te ponías la pasarrita. Esta es de seis kilos y tiene una particularidad más angostita. Y está pensada que, por ejemplo, uno lo puede usar para ver una película después de almuerzo, fin de semana, en un silloncito. Puede servir como una colcha, así, de descanso para una siesta, no solo para la cama. Ya, pero yo le quiero hacer una pregunta, doctor. Y una cosa es abrigarse, sentirse allí como arropado. Pero eso también puede ser que me calme si yo estoy estresada. Bueno, eso se ha visto que efectivamente puede calmar frente al estrés. Esta científica norteamericana, hace un tiempo, ella trabajó con esto y se fue midiendo los niveles de ciertos marcadores de estrés, como cortisol, y disminuían. Entonces, esto simplemente es un peso bien distribuido, no un peso en una sola parte, bien distribuido, que arropa, que es una sensación de abrazo. Lo que usted dice es clave, doc. Tiene que estar bien distribuido. Porque si tengo los pies muy pesados, así... No, pero si tengo como en todo el cuerpo parejito... ¿Te cuesta darte vuelta? No, rico. Lo justo, lo justo, me cuesta... Ahora, esto debería ser más o menos un 10%, no más de un 10, 12 máximo, por ciento del peso del cuerpo. O sea, podría ser más que esto, incluso que son 6 kilos. O sea, Repi, ¿podría tener una más pesada? Tenemos otra, Michelle. ¿En serio? ¿Más pesada? Sí. Esa pesa 7 kilos. ¡Ay, esa me gustó! ¡Oh! Saquemos esta. ¡Uy, te la sacan y como que me da frío! Saquemos esta. ¡Uy, esta pesa! Esta ya es pesada. Esta. Esta es... ¡Ay! Aquí. ¡Uy! Va a morir aplastado, ¿no? Esta cuestión es la muerte. ¿Qué te gusta? ¿Te gusta? ¡Oh! ¿Te gusta? ¡Qué tal! Ya, ¿cuál es la sensación, Repi? La sensación es que se me adhiere al cuerpo con peso, con peso. ¿Es como si te abrazara la persona? Sí, es como que estuviera en un capullo. ¡Ah! ¿Cómo es verdad? Sí, en serio. Es súper rico. Bien visto. Y estas cosas, biológicamente, nuestro cuerpo responde bien a este estímulo, como de abrazo, de estar protegido. En nuestra madriguera, sí. Yo tengo el recuerdo, todavía me acuerdo, de una cama que ha sido la cama favorita en la que he dormido alguna vez. ¿Ya? ¿En serio? ¿Cuál? Era... Debo haber tenido unos 13 años. ¿Ya? Y un amigo me invitó al campo. Y nos fuimos por el campo. Y nos tocaba dormir en una pieza ahí al fondo. Y de repente me acuesto. Era blanca, así, toda la cama blanca. Con hartas frazas. Y me acuerdo que entre, como era el colchón, pero sobre todo las frazas eran tan pesadas. De haber sido de lana. De lana. Dios mío. Una frazada de lana. Y esa que se teje. ¡Ay! Pero, ¿sabes qué? Es que te juro que Dios te me acuerdo, todavía me acuerdo de esa cama. Como la cama más rica es la que he dormido alguna vez. ¡Oh! ¿Ves? Y esto, con nueva tecnología. ¿Te gustaría ir a la casa de mi mamá, de mis papás? Porque ponen como 10 frazas. Tiene tres capas por lado. Son seis capas en total con una nueva tecnología que permite que se ventile, pero a la vez presione. Pero, doctor, el peso que necesito yo también dependo de cómo es mi contextura. Porque si yo le pongo una frazada de 7 kilos a un niño de 10 años, quizás también es mucho. No debería ser más de un 10% del peso corporal. Por eso hay desde 5 kilos que alcanzaría hasta 50 kilos. Ya. Y siempre comenzando primero con las piernas una semana antes de ya cubrirse por completo. Esa es la recomendación. Pero esta es la excusa perfecta para no poder levantarse. ¡Ay! Imagínate un día domingo. Bueno, mañana con frío. Trata de salir. Tómelos en consideración, ¿ah? Porque estas también, como tienen tanto peso, son anti-sabaneos. ¡Ah! ¡Claro! ¡Ay! Y falta una. Falta una todavía. Es una buena técnica, porque tiene problemas con la pareja. ¿De qué estamos hablando? Tenemos la de 9 kilos. Te la haríamos poner encima de esa. Campeón mundial de... A 9 kilos. Esa de 9... Me costó mucho recogerla. ¡Oh! A ver. A ver, a ver. 9 kilos. 9 kilos. Vamos. Ya me 9 kilos. ¿Cuántas de lana serán? Unas 3. ¿Y qué material es? 3 de lana equivale a 9 kilos. Pero de lana, lana, sigo a desartir. Tiene 6 capas. ¿Qué tal? Está súper pesado. Es como una camisa de fuerza. ¿Te puedes mover con eso? No, sí, pero es más complicado. Pero imagínate para el niño inquieto. Ya me voy a jodar. 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 Solucionate para el niño. El otro día amanece en la misma postura. Ni se despeine. Pero yo quiero preguntarle a los amigos que están en la casa. Porque si ustedes tienen esas frazadas bien gruesas, las antiguas, mándenos una foto. Así como las de tu mamá. ¿Por qué no le pedimos a tu mamá, Michelle? No, es que ya no tiene esas antiguas y ahora mi mamá pone varias plumones. Eso también sirve. Tiene esas frazadas que se tejen como de cuadrito. Ah, esas de lana. Como de parchecito. Esa. Pero mira esa. Qué rica. Esa se te cae con la mano. Sí, esas son exquisitas. Pero imagínate para contener a alguien porque puede servir. Imagínese a alguien hiperactivo. Y le ponen esto, claro. Para que el niño no se caiga a la cama. Con esta. Uno tiende a quedarse quietecito, ¿no? Sí, pues rico. No, si está, pero... Voy a hacer el programa desde ahí. Pero esa de plazas. Pero hay de dos. ¿Hay más grandes o no? Hay para... Dos personas. Diferentes para camas de plaza y media de dos plazas. Y king y super king. Entonces, hasta dos metros diez de ancho. Entonces, da para una king o super king. Y también para niña. ¿Cómo se te ocurre? Mira lo que está haciendo. ¿Marco con la michet? ¿Qué dice? Me dice, probemos si puede haber dos personas ahí. No, es una broma. Ya. La idea que se le promete es tú, Marco. ¿Tanto ya quiere probar? Me reiría si la... Si la frazada me permitiera mover mi... Tu body. Mi cuerpo. No, pero es que además... Esto, qué difícil para una pareja estar con una frazada tan pesada. Sí. Ah, es la complicación. Claro. No, claro. Sería así como... Viaja, regalo, niemo. Viaja y si lo dejamos para mañana mejor. No me puedo mover. Dejémoslo para cuando nos levantemos. Dejémoslo para cuando nos levantemos. Cuando se levanten los niños y nos quiten la frazada. Porque además, espérate que la excusa de... Me duele la cabeza, chavo. No me puedo mover. No me puedo ponerse cariñoso a esta cuestión. No, puede... Uno puede comenzar teniéndolo sobre las piernas. Y después, cuando ya dicen, buenas noches, vamos a dormir, lo sube y se tapa. Todo tiene solución. Pero doctor, fue de broma. Esto ayuda. ¿Para qué sirve? ¿Para qué nos sirve a nosotros? ¿Qué provoca en nuestro cerebro? Lo que se ha visto es que disminuye las hormonas de estrés, como cortisol. Entonces, se logra una relajación más profunda. No sé si sientes los músculos como un contacto a nivel muscular de toda la superficie del cuerpo. Entonces, eso favorece la relajación. Eleva el nivel de melatonina, que es el mediador que tiene que ver con el sueño, que nos hace dormir durante la noche. E incrementa el nivel de serotonina, que se relaciona con el grado de felicidad que tenemos. Entonces, tiene por lo menos tres efectos biológicos demostrados. Y esto, por este contacto profundo a nivel muscular, es como si tuviéramos una contención durante la noche y una suerte de contacto y masaje profundo a nivel de los músculos. Genial. Lo encuentro, porque además la gente le hemos preguntado tantas veces, ¿cuándo ponemos la frazada? ¿Cuándo ponemos? Nunca, toda la frazada que tiene. Toda la que tenga. Qué riega. Ahora, no es calurosa, ¿te das cuenta? Pero no, no, está perfecta. ¿Y calienta? ¿Y calienta bien? Sí. ¿Así la temperatura? Ya, pero es momento de seguir trabajando. ¡Oh! ¡A la realidad! ¡Esa no es río esto! Y a la Michelle le dejamos dos preguntas pendientes. Pero antes, yo la arreglo, Michelle. No. Para que tú... Ya. Oye, está difícil. Oye, vamos con la Delfina Gómez mientras ustedes discuten, porque nos tiene mucho que contar. Delfi. ¿Qué?